En el capítulo de mañana de Servir y Proteger, gracias al éxito de la redada en la casa de Peter y a la confesión de los camellos detenidos, la policía cuenta con las pruebas necesarias para desarticular la banda de traficantes que estaba operando en el barrio. Durán, Vega y Miralles celebran su primer gran éxito desde que tomaron las riendas de la comisaría. Espe vuelve a intentar acercarse a Celia, pero de nuevo acaban discutiendo. La jefa de la UFAM no se atreve a decirle que quiere ser su madre de acogida. Josefa, la madre de Bruno, comunica a Beatriz que ha llegado a Madrid con la intención de quedarse y buscar trabajo para encontrar a su hijo. Tarde o temprano sabe que regresará a la ciudad, Razvan Popescu asegura a Néstor que se ha reformado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.